A la vez El presidente de la nación decidió y lo comunicó su vocero cerrar. Definitivamente el INADI está iniciando el proceso de desmantelamiento del INADI que fue creado, recordemos, en 1995, el Instituto contra la Xenofobia y la Discriminación. Trabajan 400 personas en distintas oficinas de la República Argentina. María José Lubertino fue titular del INADI, está en línea. Gracias por atendernos, María José. Soy Nuriam. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Bien, muy bien. Bueno, mirá, por un lado el anuncio no nos sorprende porque es parte de una seguidilla de anuncios, de incriminaciones, de hostigamientos para, de alguna manera, tapar en los medios de comunicación las cosas gravísimas que están sucediendo. Entonces, en primer lugar, repudiamos cualquier intento de cierre del INADI. En segundo lugar, que el presidente busque algún asesoramiento jurídico un poco más profesional porque básicamente no se puede derogar por un tuit ni por un posteo en Instagram una ley de la nación. Tenemos una constitución, hay división de poderes. El INADI fue creado por ley nacional, no se puede derogar por voluntad del príncipe. ¿Se puede por decreto, María José? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Esto estaba en la ley Omnibus que por impericia o por decisión se cayó o la dejaron caer. Por lo tanto, esperábamos tener un fructífero debate parlamentario sobre el particular porque nos hemos preocupado durante muchos años tanto en la función pública como sociedad civil porque yo vengo trabajando estos temas desde antes del INADI por eso me llevaron hasta el INADI y seguí trabajando estos temas desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que presido, desde mi cátedra en la facultad donde hemos hecho varios libros sobre el particular. Entonces, lo que hay que entender es que en la Argentina hay unas situaciones de discriminación que son estructurales, que en la mayor parte de los casos esas situaciones de discriminación son creadas por el propio Estado, ¿no? Es el propio Estado Nacional que muchas veces está discriminando a las personas de distintas maneras en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud. También lo que podemos ver es que la principal causa de discriminación en la Argentina es el prejuicio hacia los pobres. La pobreza, entonces, si hoy estamos con un número creciente de pobreza que alcanzó, según los datos de la UCA, a 67% de la población, esos datos hablan por sí solos de la necesidad de mantener este tipo de políticas públicas que son políticas de Estado. Nosotros hemos, como Argentina, hemos suscripto, ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, para la eliminación de toda forma de discriminación racial, xenofobia o racismo para los derechos de los niños, para los derechos de las personas con discapacidad. Y hemos asumido compromisos internacionales en ese marco donde el INADI vino siendo destacado a nivel internacional por sus políticas públicas. De hecho, durante mi gestión, que fue hace muchos años, entre el 2006 y el 2010, nos consultaron de Francia, de México, del Reino Unido, donde realmente tomaron en cuenta las políticas públicas y el funcionamiento de nuestro organismo también para mejorar sus formas de procedimiento y de funcionamiento en los institutos contra la discriminación de estos países. De eso yo puedo dar fe. Entonces, si algo no funciona, no se resuelve eliminándolo. Si algo... ¿Vos crees que ahora funcionaba? No tengo... A ver, lo que me consta de la gente que yo conozco, del trabajo que realizo contra la discriminación y el racismo en la universidad, por las investigaciones, conozco muchísimos profesionales del INADI de larga trayectoria, personas que trabajan denodadamente. Yo no puedo dar cuenta ni del presupuesto que tenían en el último año, ni de los datos que da el actual ministro de Justicia. Eso deberían contestarlo las que estuvieron a cargo de las últimas administraciones. Pero me consta de la capacidad de Greta Pena, que fue la última responsable del INADI por un corto tiempo. Digamos, ella fue directora durante mi gestión. Entonces... Te quiero preguntar, ¿cuántas personas había trabajando en el INADI cuando estabas vos? Bueno, cuando yo llegué al INADI era escasísimo el personal. Había, no sé, 30 profesionales. Sí. Y por eso fue una etapa muy importante donde logramos abrir después de tres años de trabajo las delegaciones en cada una de las provincias fundamentales porque hay casos y situaciones de discriminación a lo largo y ancho del país. Y como el INADI es un organismo creado por el Congreso Nacional con representación de distintos otros actores como, digamos, la DAIA estuvo representada desde el primer momento que se ha expedido, ha repudiado esta obra buconada del presidente en las últimas horas. Sacaron también un comunicado. Muchas organizaciones de la sociedad civil han cooperado con la apertura del INADI y de hecho lo que fuimos haciendo es a través de un procedimiento participativo y luego antes de irme de la función abriendo la puerta a que hubiera concursos que es la manera de capacitar al personal y de abrir las puertas del personal digamos con eficiencia con títulos académicos con trayectoria y sobre todo con criterios que tenían que ver con abrir el Estado a la sociedad civil. Sí, ahora María José porque si no es como mucha información y la gente se pierde un poco. Lo que yo te pregunto es, el INADI venía intervenido hace mucho tiempo desde el año 2011 no estuvo intervenido en tu gestión y en otra más pero si no siempre estuvo intervenido y nunca hubo resultados concretos de esas intervenciones. Esto me parece digamos esto es la incapacidad de la política y del sistema parlamentario de ponerse de acuerdo y de consensuar. Yo tuve la satisfacción ética y concreta de que todos los bloques de ambas cámaras apoyaran mi designación en su momento. Entonces la verdad que eso da una fortaleza para llevar adelante políticas de Estado donde hay una línea trazada donde uno rinde cuentas de una función y de una gestión y de hecho me fui de mi gestión con una auditoría que hizo Poder Ciudadano que estaba en cabeza de Laura Alonso que nadie podrá sospechar que piensa igual que yo en muchas cosas donde auditaron no solamente la eficiencia las respuestas hicieron toda una auditoría muy puntillosa de la cual tengo copia y nos felicitaron por la eficacia en la gestión. Claro pero eso después no pasó en la gestión de Donda la dimensión del INADI creció abismalmente aumentó el número de delegaciones de subdelegaciones de enlaces se venían gastando ocho millones de pesos por mes en alquileres claro por eso primero tenía un presupuesto de dos billones por eso yo en época arrancamos este usando mi propio auto particular para ir a la costa el año uno imprimiendo casi te diría como si fuera una organización no gubernamental con lo mínimo pero sí debo reconocer que cuando yo me fui teníamos delegaciones en todo el país con tres o cuatro personas en cada delegación y había todo un crecimiento muy importante no puedo decirte los sueldos de la época no eran fastuosos para nada y eso más bien tendría que contestarte la gente de ATE y de UPCN que son los dos sindicatos en el Ministerio de Justicia porque hay categorías en la administración pública hoy no es así que cualquiera le pones cualquier monto en un contrato o sea las personas cobran en función de su título profesional su antigüedad pero me parece que lo que se cuestiona acá es que con el correr de los años el INADI como otros lugares terminó siendo un lugar que alojó a gente recomendada de la política sí mira eso deben responder las personas a las que se les hace ese tipo de incriminaciones y debe haber pruebas y deben refutarlas las personas que estuvieron a cargo del INADI yo no voy a hablar por ellas yo te puedo decir lo que hicimos en nuestra gestión y puedo dar cuenta de que nadie fue designado por pedido político a mí ningún presidente me pidió que designara a una sola persona y nadie me pidió tampoco que sacara a una persona y yo creo que la manera de hacer la eficiencia en el Estado es convocar a concursos donde hay y creo que ha habido concursos en distintas administraciones posteriores a la mía entonces no es que no hubo concursos hay concursos hay jurados hay clasificaciones por las categorías de las tareas que se realizan entonces yo creo que esta es una maniobra distractiva del Ejecutivo que sabe que tiene que haber una ley que está intentando demonizar determinadas políticas públicas porque les molesta porque hay una misoginia estructural un racismo estructural porque son los mismos que realmente a través de las acciones cometen actos de discriminación desde el Estado violencia y discriminación entonces les molesta que hablemos de estos temas pero vamos a seguir hablando de estos temas con INADI o sin INADI porque antes del INADI y después del INADI hubo una sociedad civil y ahora más fortalecida que nunca que conoce cuáles son los tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes yo creo que la manera de hacer que las cosas funcionen bien todo se puede hacer mejor y todo puede ser más eficiente yo hablé con el Ministro de Justicia y le expliqué por qué era importante que hubiera delegaciones en las provincias porque las principales situaciones de discriminación se dan a veces desde los propios estados provinciales me parece realmente una falta de respeto que el presidente postee una imagen de un león tirando abajo el INADI porque esta es una institución que se construyó desde la DAIA desde las organizaciones a veces esos gestos no ayudan me parece que restan en lugar de sumar y menos en un momento como este María José la seguimos en otra gracias la seguimos en otra entrevista en cualquier momento te mando un beso grande bueno cuando esté el proyecto de ley y haya el debate sobre esto hablemos del tema porque ahora es solamente un fuego de artificio te mando un saludo grande María José Lubertino ex directora del INADI abogada vamos a hacer una pequeña pausa ya seguimos esto es argentinos de bien en Radio Con Voz argentinos de bien Nuria Radio Con Voz